El juez atento, arranca a los competidores de la cuarta competencia, la partida es algo malo para el 5, el caballo Kimmer se queda en el último lugar, salta rápidamente por fuera el caballo Conch Daddy a tomar la punta, ataca Constant Conflict, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Misset Cole, en el cuarto aparece Tofino Bay, en el quinto intenta acercarse el caballo Tanzmayo, luego lo viene haciendo por el centro de la cancha Blaine George, mientras que Kimmer se ha quedado en la última colocación, domina Conch Daddy la competencia en 21-4, el primer cuarto de milla, ataca por fuera Misset Cole, en el tercero se queda Constant Conflict, en el cuarto mejora por la parte está Nathan Zmayo, en el quinto por la baranda está el 2, el caballo Tofino Bay, luego trata de acercarse el 8 Blaine George, mientras que el 5, el caballo Kimmer continúa en el último lugar, se defiende Conch Daddy en la punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la cuarta competencia de la tarde, se escapa Conch Daddy con tres cuerpos, insiste Misset Cole para el segundo, atropella ahora por la parte externa para el tercero el caballo Tanzmayo, pero está crecido el 7 el caballo Conch Daddy, insiste para el segundo Constant Conflict contra el puntero, dominando Conch Daddy que se les viene de punta a punta en Gran Carrera, ganó el 7 Conch Daddy, en el segundo el 4 Constant Conflict, tercero para Kimmer.